y yo 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 que la que a mí me gusta pero que todo esté bien yo sé que subió un vídeo hablando sobre el que él habló más de almuerzo no aguanta la presión son famosillos que no son humildes no sigan esa gente basura que esa gente no representa nada en colombia buenas personas bueno buena gente buenos males me entiende este tipo no representa a colombia me perdóname yo soy fanático de carol y mi amor mi amor carol y me entiende maluma lleva de toda esa gente me pero este maricón no representa a colombia loco hace que el mal a colombia puede hablar mal mal expresa de la mujer se te da presión maricón es un mon famoso que hace más plata que yo marico porque yo no ganó plata youtube maricón y me pusiste el registro maricón yo yo no hago plata youtube yo voy a youtube porque me gusta loco y doy mis comentarios o lo que pasa sobre el fútbol cosas así que yo no te tire por fama porque la fama me la paso por el huevo me vale verga la fama coche de tu madre mamá verga maricón contigo en serio si yo te viera de sacar la mierda por hablar por hablar y expresarte más del amor de salvador maricón tú necesitas una mujer huevo y repito necesitas una mujer tú tienes tía tienes prima maricón tú vales harta paloma tú eres un maricón escondido sal del clóset maricón un pelado que te crees la gran verga ya porque sales con con agüero con manes famosos respecto a palma pero gente como tú no da no representa colombia maricón yo conocí gente colombia que son buena gente son unas personas locos pero tú no representas colombia maricón pero es un pelado pero un chamaquito como un mujercita escondido del clóset maricón solo que tú eres un travesti maricón por pensarte así maricón a ti no te gustan las mujeres te gusta que te metan el dedo la verga por el culo maricón eso no se hace maricón la fama te la puedes meter por el culo maricón te lo voy a decir de frente si yo te veo te lo digo en tu cara maricón porque las mujeres no siempre es así carechín vagón de rey hue puta tú vales harta verga con chatumare a carrecha la gente como tú que ya porque son famosillos no son humildes maricón sea humilde sea humilde maricón porque porque me bajaste el vídeo vale harta verga chucha que te lo veo en tu cara porque así de una teléfono tu fucking cara maricón eres bravo hablando mierda detrás de de un fucking cámara lo que chucha sea maricón y hablando más de la muerte salvadora este huevada chucha no vayas al salvador maricón porque te van a picar maricón te van a picar chucha para la huevada de la mujer hay que saberse expresar de las mujeres maricón justo un ocular maricón tú no metes la verga chucha vale harta verga lo que tú vales pelado cuántos años tú tienes maricón salen los vídeos hay fanfarreando que tengo esto que el otro maricón a la vega se va te lo puede meter por el culo por el fundido mamá verga vale harta verga tirar esta parada cara y verga maricón sea humilde si tienes plata millones lo que chucha tenga maricón ayuda anda los barrios bajos de colombia y regala comida maricón espero que no me nos va a poner tu nombre maricón porque vales harta verga vamos a nuestro vídeo perdón por la expresión el público pero gente así yo no sigo yo seguí solamente porque apoyó aún 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 a unos artistas cualquiera merza de de quito merza si no me equivoco por eso fue pero cuando vi ese puto vídeo que toda la te mal de la mujer salvador loco en la sacarte la chucha romperte la cara maricón sacarte de sangre y hueputa para que vayan y te sacan la cara y hueputa porque gente como tú valen verga chucha te lo digo yo te veo este maricón te lo digo en tu fucking cara maricón no vayas a salvador maricón no vayas a salvador maricón no vayas maricón lo que te digo porque la gente de salvador está cabreada tan arrecho contigo porque tú eres un carechismo no eres un norrea mamá verga y hueputa en serio loco vales verga eres maricón para registrar para cancelar mi fucking vídeo maricón sala de la tuya cucha tu madre y hueputa está en la chucha y todo lo que hablaste grabarte un fucking vídeo para que pidas pero en verdad salvador maricón porque tú necesitas pedir perdón cara de la verga se más humilde sea humilde loco sea humilde con la gente es humilde con las personas otros países con las mujeres maricón aprende a respetar cara de la verga aprende a ser humilde maricón si nadie te lo ha dicho yo te lo digo te lo digo en tu cara maricón porque me arrecha me cabrea me lleve la fucking sangre cuando veo gente que se cree más que otro hijo puta que se cree en la gran verga hijo puta es humilde maricón si tienes tanta plata millones maricón billones chucha tu madre reparte en los barrios de colombia reparte comida cara de la verga o baja a mi país ecuador reparte comida a ver si tienes las bolas de los cojones que tanto hablas y roncan los fucking vídeos maricón que si quieres que el otro coche tomar baja para ecuador y reparte comida en los barrios pobre maricón si tienes talas bolas de puta cara en la verga la alta paloma maricón juega punta pobre maricón exilio no joye vale 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 vale